La Río Cuarto es la capital alterna de la provincia. Me parece que va a ser oportuno hoy recordar cuáles fueron los fundamentos para que esto aconteciera. Si entendemos la cuestión de fondo, la profundidad de aquella decisión, seguramente esto tendrá que hacerse una cuestión mucho más cotidiana, porque se trata, nada más ni nada menos, que de una visión integradora del territorio provincial, una visión geopolítica que salga de los localismos para meterse en cuestiones de integración, de manera tal que capaz que este sea el puntapié inicial, cuidado que por ahí las cosas inesperadamente toman un giro que en algún momento tuvieron y que después se va diluyendo. En una visión integradora del territorio, habría que tomar el modelo de algún Sudáfrica, el modelo chileno, y posiblemente se podría, en ese triángulo central que forman Córdoba y Madrid o Río Cuarto, hacer una especie de centralización permanente, por ejemplo, que el legislativo esté instalado definitivamente en Río Cuarto. El Superior Tribunal podría ser en Villa María y el Ejecutivo en Córdoba.